Pero les quería hacer la invitación para que visiten el podcast y en el canal porque tenemos ahora a una madre, una mujer emprendedora que se ha apalancado en la venta de todo lo que es ropa, bisutería en las redes sociales. Así que les va a gustar muchísimo esa experiencia, esas anécdotas que ella tiene. Así que les invito a que escuchen esto en el podcast y en el canal. Madres Emprendedoras, episodio 147. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes me pidan para poder llegar a este feliz término. Y bueno, ahora tenemos a una invitada especial y a la vamos a conocer. Pero no sin antes, permítame dedicar el podcast a todas aquellas mamitas que se dedican a vender ropa o productos a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque este es el caso de la madre emprendedora que traemos el día de hoy. Y claro, también invitarles a que visiten la academia online de katiaman.com, donde estamos sacando cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de ese equilibrio que necesitamos, nuestra mente, manejar nuestra energía y poder ser estas madres emprendedoras exitosas. Bueno, ahora estamos con el curso de las... Bueno, estamos sacando solo un curso. El día de hoy tenemos la clase de qué es el Inbound Marketing y vamos a revisar específicamente lo que es la planificación. Vamos a ir viendo este tema de la planificación en las redes sociales. Es importantísimo revisar. Este es un marketing que está teniendo mucho oje. Así que les invito a que visiten esta clase del día de hoy, la clase número 2. Y bueno, recuerden que también estamos al 50% de descuento por lanzamiento. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a la entrevista con nuestra invitada especial. Hola, Irmita, ¿cómo estás? Hola, Katy, ¿cómo estás? Saludos. Chévere, chévere, Irmita. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Este, bueno, yo te conozco un poco, pero sé que la audiencia quiere saber un poco más de ti. Así que, por favor, quisieras, ¿quién es Irma Borja y a qué te dedicas? Bueno, Katy, yo soy, mi nombre es Irma Borja y me dedico a las ventas online a través de mis páginas en Facebook, en Instagram. Tengo dos nenas, soy casada, estudio actualmente. Ah, perfecto. Algo de lo que te puedo contar. Claro, claro que sí, que es chévere. Y cuéntame, Irmita, ¿desde cuándo tú estás con este tema de vender online a través de las redes sociales? Bueno, te puedo decir que en ventas, en sí, empecé desde que tenía 15 años. Ah, jovencita. Me gustó el aprendizaje, sí, empecé desde muy temprano. Ya. Y te puedo decir que hace cinco años atrás empecé en ventas online, en lo que es por internet a lo fuerte. Porque tú ahora, si no vendes por internet, es como que no estás en nada, porque ahora el internet lo tienes para todo. Claro. Es lo que me gusta. Ah, ok, te gusta, está perfecto. ¿Cómo tú te decidiste a lanzarte al tema del internet? Y tan jovencita, ¿qué es lo que te motivó a que tú des ese paso? Te puedo decir que fue por una amiga. Ya. Ella me dijo, ¿sabes qué? Hazlo por internet, porque en realidad, o sea, tú sabes que ahora el internet es para todo. Lo hice por internet porque ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos, entra al negocio y todo. Y empecé así, empecé de la nada, sin conocer a nadie, vendiendo a mis familiares, a mis amigos. Pero lo que tú quieres es vender a gente de afuera y hacerte más conocida. Y entre más conocida, tú vendes más. Claro. Eso te puedo decir. Claro, chévere. Entonces, comenzaste desde los 15 años. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que tú has tenido que enfrentar en este tiempo? Que tú digas, pues, me ha costado hacer esto, tomar las fotos, no sé si llegara más gente. ¿Qué es lo que más te ha costado? Creo que lo que más me ha costado es, puedo decir en sí, llegar a ser una persona de confianza y conocida por los demás. Porque ahora nadie te dice, ¿qué te envío? Porque es tu dinero, o sea, tu dinero es tu dinero. Claro. Y ahora hay muchas personas que también se dedican a hacer el mal. Y ahí nos dañan a las personas que en realidad estamos trabajando por lo bueno, por el lado bueno. O sea, eso yo creo que ha sido lo más fuerte y, o sea, yo te digo, llegar a ser confiable por las demás personas. Pero gracias a Dios lo he logrado porque mi página es segura, la gente me busca, tengo mucha gente de muchísimos lugares. Te puedo decir que hasta venden en el extranjero. Ah, qué chévere. Les gusta el producto y todo. Ha salido gracias a Dios. Y ahora me siento que estoy bien porque estoy conocida por hasta, te puedo decir, hasta afuera del país. Ah, excelente. Felicitaciones. Y es que efectivamente construir la confianza en un medio online realmente cuesta. ¿Cuáles han sido esos pasos que tú has dado o cómo tú crees que pudiste conseguir o generar la confianza en tus clientes? Yo en general la confianza en mis clientes, demostrando con hechos que los envíos son seguros, pidiéndoles que me envíen fotos con los productos, recomendándome. Así lo logré y la gente me ha empezado a decir, ¿sabe qué? Me recomendaron, me gusta. Tal persona me la recomendó y así. Claro. Excelente. Y estos tipos de productos, cuéntanos un poquito qué tipo de productos son los que tú comercializas por las redes sociales. En realidad vendo de todo. Vendo calzado, maquillaje, ropa para niños, de todo, de todo un poco. De lo que, o sea, yo gusto todo. Lo que a mí me gusta y yo sé que a la gente le va a gustar, lo hago. Y así ha salido. Ya. Y tú en este caso, ¿te conectas con catálogos de ropa, catálogos de visitoría, de calzado? ¿Cómo tú accedes y cómo es el proceso como tal que tú llevas a cabo para poder ofertar esos productos a tus clientes? En realidad los productos se los, se puede decir que se los toman fotos. O sea, catálogo en sí no manejo. Todo es por tomar fotos, o sea, del producto real, porque lo que está ahí les va a llegar al cliente y todo eso. Se hace eso y eso se difunde en las redes sociales y ahí sale. A la gente le gusta, lo ve y lo pide y lo sigue pidiendo porque en realidad es un producto muy bueno. Eso sí te puedo garantizar el producto porque, como te digo, o sea, ya me siento ahí posesionada porque la gente sabe lo que vendo, me busca por lo que vendo y porque todo es muy lindo. Claro, claro. Y eso te iba a decir, en el tema, ¿tú manejas stocks? Entonces, ¿tienes ciertas cosas en base a tus bustos que acabas de comentar? ¿Tú te estoqueas un poco de ese, de algún mínimo de inventario de ahí, tomas fotos de ahí, ¿eso es lo que presentas o cómo es lo que tú manejas? Sí, o sea, yo te puedo decir que uno se va, o sea, avanza. Yo también trabajo, como te diré, para, tengo proveedores grandes que ellos nos envían las fotos y uno se ve lo que se clasifica, lo que saldrá, lo que le gusta al cliente, cómo va a ser. Y todo eso se trata de enviar, se suben las redes, a ellos les gusta, me escriben, me piden, me piden e incluso se les puede traer otras cosas que a los clientes les gusten. O sea, todo es lo que al cliente le gusta y así. O hay personas que me dicen, ¿sabe qué? Me gustó esto, tal vez usted lo maneja o me lo puedes conseguir y así. Claro, qué interesante. Es decir, tú tomas las fotos en algunos productos y otro tienes fotos que tus proveedores te envían. Claro, sí. Porque yo he visto el producto que tú manejas, o sea, en realidad son bonitas las fotos, chévere, entonces esa era la inquietud. ¿Y tú cómo, de dónde le tomas las fotos? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? En realidad mi herramienta de trabajo es mi celular. Porque ahí lo tengo todo, ahí me manejo todo, incluso para tomar las fotos, para recibir, para todo, ¿sabe? Para todo. Para todo el celular. Ya. ¿Y cómo tú manejas? Y hablando un poquito de la logística, cuando ya un cliente te dice, perfecto, esto me gusta, mándame. ¿Cómo tú manejas el tema del tallaje? Porque también, no sé, el tema de devoluciones, cuando le entregas, ¿cómo lo haces? Ah, ya. En el tallaje te puedo decir que casi muy poco se tiene problema porque las tallas son normales, las tallas vienen igual. Y si hay algún problema en talla, igual al cliente se le cambia. Bueno, en eso no tengo ningún problema. Todo sale, sale tal cual las tallas. Y eso, en realidad, en tallaje te puedo decir que no he tenido problema, gracias a Dios. Y eso. Pero cuando sí hay alguna inconformidad, si manejas el tema del tallaje, del cambio. Claro. Sí, como le digo, sí, ahí sí se le cambia, se le manda. Es que en realidad también yo te puedo decir que trabajo con productos de otros países. Ya. Ahí sí se nos hace complicado, pero igual, siempre al cliente se le ayuda en todo. ¿Y hay alguna prenda así que de pronto tú hayas traído y que te la quedas que no sale? No. Gracias a Dios te puedo decir que todo ha salido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y estoy en esto ya años y voy a seguir. Y qué interesante, ¿no? Justamente de eso te iba a decir. ¿Cuáles son esos desafíos que tú, o cuáles son los retos, más bien dicho, que tú te proyectas a futuro en todo lo que estás haciendo? ¿Has visto una fase de crecimiento? ¿A dónde proyectas tu negocio? Ya, mi negocio yo lo proyecto algo más grande, como un local muy grande. Es en realidad lo que yo quiero. Ah, ¿tener un local? Sí. Sí, porque en realidad no lo tengo. Pero igual las redes sociales tú sabes que va a estar ahí siempre. Pero igual también necesito un local grande, es lo que quiero. Te puedo contar también que yo he generado trabajo en otras personas. Porque hay muchas personas que me buscan para venderlas al por mayor. Claro. También tengo mi grupo de personas. Tengo 30 personas que trabajan conmigo y se venden al por mayor. O sea, tú haces el tema de distribución. En realidad haces que compras al por mayor a estas personas. O sea, les vendes al por mayor. Sí, yo las vendo al por mayor a estas personas. Y cada vez van creciendo más, gracias a Dios. Porque como te digo, lo que te vende es bueno. Bueno, bonito y barato. O sea, lo que a la gente le gusta y a lo que a todos nos gusta. Cuando has tenido estos envíos al extranjero, ¿cómo ha sido el mecanismo, la logística, el envío como tal que es lo más difícil en este tema? En realidad ahora con tanta cosa que hay, ya te digo, o sea, no ha sido difícil. Es muy fácil, tú llevas tu producto, ellos lo ven que vas a enviar, revisan, pesan y se coge y se envía. O sea, no he tenido problema en ese sentido. Es algo muy fácil que ahora con la tecnología y todo se hace todo más fácil. Claro, tienes diferentes proveedores también de entrega. Sí, tengo muchos proveedores. Puedo decir que tengo de Colombia y de Ecuador. Ah, perfecto, perfecto. Y eso te permite de alguna manera diversificar tus productos y la forma de entregar. ¿Qué tiempo tú te demoras cuando alguien te hace un pedido y entregarle esa prenda? Bueno, cuando el producto es nacional, máximo dos días. Depende de la persona donde vive y todo eso. Máximo puede ser dos días. Pero cuando el producto es de afuera, tenemos un proceso que sí está demorando de 12 a 15 días. Porque tenemos que traerlo de allá, pasarlo y todo eso. Sí, sí es un poco más largo. Más largo. ¿Ya? Ok, qué interesante. Ahora cuéntanos, dime, perdón, no te escuché, te interrumpí. Sí, te voy a decir, pero igual, o sea, el cliente no, no eso casi no toma en cuenta en decir que se demora tanto. O sea, ellos ya les gusta, ya saben lo que es. Al menos con las personas que ya son clientes fijos, ya no hay problema. Claro, ya tienes cuál. Igual con las personas nuevas que van llegando, conocen el producto y les gusta. Igual, esperan, no hay problema en eso. ¿Cómo es que tú, excelente, gracias, Irma, cómo es que tú equilibras esta faceta entre ser madre y emprendedora? ¿Cómo lo haces? Uy, sí, es muy difícil. Te puedo decir que es muy difícil, pero sí lo he sabido llevar. Porque igual, te puedo decir que mis hijas ya son grandes. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo dos. Ya. La una tiene 12 y la otra tiene 7. Ya. Con las pequeñas sí tengo que tener un poco más porque, o sea, el hecho es que es pequeña y tengo que estar ahí pendiente y todo. Pero igual mi hija mayor, ella me ayuda bastante. Ella me ayuda bastante con la pequeña. Igual son parte de esto porque también me ayudan a clasificar, me ayudan a embalar los paquetes. Mi hija mayor me ayuda a llenar datos y todo eso. O sea, son parte de esto y creo y les veo que les va gustando también. Ah, qué chévere. Y justamente, bueno, ya has contestado un poco de la pregunta que venía. ¿Cómo involucras a tu familia? Y veo que, pues, les involucras en las tareas de pronto manuales que tengas que hacer y ellas de alguna manera ya se van dando cuenta del negocio que tú tienes. Sí, sí, ellas sí. En realidad me ayudan bastante y se involucran también porque veo que les gusta. O sea, mi hija, Manny, que te ayudo, yo pongo los nombres, yo hago, qué hay que embalar, qué va aquí y así. Porque en realidad hay veces en los que se envía demasiados paquetes y se necesitan manos. Y ellas están ahí ayudándome, ayudándome. Gracias a Dios, sí, igual mi esposo. Para los envíos estamos todos, vamos y enviamos y así. Qué bueno, qué bueno. Has involucrado a toda la familia en este emprendimiento, este negocio tuyo y eso es, vale la pena. Qué interesante. Y no, otra pregunta. Cuando, dentro de esta fase que tú tienes todo lo que son productos, ¿es cíclico? ¿Hay temporadas más altas, más bajas durante el año? Te puedo decir que sí, o sea, en el mes de diciembre, entre octubre, noviembre, diciembre, se pone súper, súper, súper bien. Y en el mes de enero es como que baja un poco, pero no te puedo decir que baje a nivel de que bajó y ya no se vendió nada. O sea, no, si baja igual a las personas que trabajan conmigo, o sea, es como te digo, es una cadena. Ellas venden, me pasan sus pedidos, yo vendo y así. O sea, no te puedo decir que tampoco ha bajado totalmente, pero a veces se ha habido antes, antes, antes de, qué te puedo decir, dos años atrás, sí no vendí mucho tiempo. No salía nada, yo ya quería tirar la toalla, no se vendía muchos meses. Pero el día y uno ya no quiere seguir, a veces dicen, no, chuta, no vendo, y qué hago, mejor me dedico a otra cosa y así. Pero, pero no, gracias a Dios, ahora todo ha ido muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Y justamente te iba a decir, ¿cómo te recuperas? Porque como una emprendedora tiene momentos de gloria, de júbilo, pero también tiene sus momentos de flaqueza, de tristeza, como tú decías, ganas de botar, de dejar la toalla. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo te motivas? ¿O qué generas? ¿O qué conversas para no dejarte caer? Bueno, en realidad, cuando pasé ese tiempo, yo quería ya dejarlo, pero te puedo decir que dije, no, voy a seguir. Si ya he estado tanto tiempo, yo sé que no siempre va a ser bueno, como quien dices. Siempre uno, como tú dices, como emprendedora va a tener su momento malo, pero no, yo dije, no, tengo que seguir porque es lo que yo quiero. Y no todo es fácil en la vida, todo se consigue con sacrificios. Y así es como yo seguí, seguí, y así estoy acá ahora. Gracias a Dios, muy bien, todo bien. Qué bueno, cuánto me alegra. Y siguiendo adelante. Adelante, perfecto. Ahora, ¿qué mensaje tú les darías a aquellas madres que están en este tema indecisas, de emprender? ¿Les aconsejarías o que tú estás haciendo? ¿Qué mensaje? Sí, sí, yo les aconsejaría porque esa hora es algo muy útil. Y aparte que te ayuda a salir económicamente, o sea, te ayuda económicamente. No puedo decir que te ayuda en lo máximo, pero sí cuando tú necesites o cuando tú no tienes, por ahí te salga una mínima venta. Y es más, cuando empiezas, si es que tú empiezas, siempre vas a querer dejarlo. ¿Por qué? Porque no te acostumbras a veces y no, como decir, ya no quiero. O hay personas que en realidad, porque yo he tenido chicas que han trabajado conmigo y recién empiezan, me dicen, ¿sabe qué, amiga? No sé, no vendo, no me sale nada, ¿qué hago? Ya no quiero seguir. Yo les he dicho que no, que tienen que seguir adelante, porque esto es así, es un proceso. Nada se da de la noche a la mañana en que tú ya vas a salir y vas a ganar lo más. Y vas, no, todo es paso a paso y con la ayuda de Dios también, porque hay que aferrarse mucho a Dios y pedirle que te ayude y que te dé mucha paciencia, porque también hay que tener más todas las chicas que están empezando, porque es un negocio que se ha empoderado bastante en las redes sociales. Ahora, yo he visto muchas personas que están empezando o que ya han empezado y que tienen, yo les pido que, o sea, o les digo, chicas, sigan, sigan adelante. Es algo muy duro. Empezar es súper duro. Y mantenerse también. También. Porque tenemos que estar ahí, ahí y seguir adelante. Claro, claro que sí. Qué interesante, Iván. Muchísimas gracias por tu testimonio, esta forma de hacer negocios también, de alguna manera muy lean, muy startup, donde tú solo con tu celular, pues puedes crear ya un negocio y ya tienes tus proveedores, tus clientes que te van a ayudar. En todo caso, quisiera también que me comentes cuáles son esas redes sociales a las cuales las personas te pueden ubicar. Bueno, en el Facebook me encuentran con mi nombre. Estoy como Irma N, que es de Noemí, y Borja mi apellido. Así me encuentran en el Facebook. En el Instagram también me encuentran como Vicky, es con B pequeña, y con la K, Vicky Store. Así me encuentran en mis redes sociales. Les invito a todos los que están. Sí, tengo Facebook y esto. Perfecto. Les invito a todos los que nos están viendo que me sigan y que conozcan mi producto, que conozcan las cosas que yo vendo, y que vean que estoy dispuesta a atenderlos de la mejor manera. Síganme y van a ver que el producto es muy lindo. Chévere, chévere, y ahí quedan para todas las personas que quieran saber los productos, van a quedar en las notas del programa los enlaces a sus redes sociales. Te agradezco muchísimo, Irma, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu testimonio, por esa valentía de compartir y pues ver, decir a las madres emprendedoras que no necesariamente todo es color de rosa desde el inicio. Hay que ponerle constancia, perseverancia, insistencia, encomendarse a Dios, ponerle mucha vibra positiva, automotivarnos nosotros, que de eso se trata. Por eso estamos aquí en el podcast haciendo estas entrevistas con testimonios de mujeres de diferente tipo de experiencia, de diferentes negocios que pues nos dan su testimonio para poder empoderarnos. Y ese es el objetivo, podernos empoderar. ¿Tienes algún mensaje final que nos quieras compartir? Nada, Katy, enviarles muchos saludos, pedirles como les dije y volverles a reiterar que me sigan, que visiten la página. Y felicitante, Katy, por todo esto. Y gracias por hacer esto. Estuve viendo todo, se ve increíble. Me gustan la forma como lo haces. Te felicito en serio. Muchas gracias, Irma. Bueno, estamos al servicio, estoy a tu servicio y al servicio de todas las madres, las emprendedoras que quieran salir adelante. Bueno, muchísimas gracias, Irma, por darnos tu tiempo, tu testimonio, como ya lo había dicho. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que dan todas las notas, los enlaces para que se comuniquen con Irma. Así es su caso, que vean estos productos que ella tiene son realmente muy bonitos. Que los visiten en las redes sociales. Y pues, quedan las notas del programa. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por sus valoraciones de cinco estrellas que me ayudan un montón. Y ya saben, pueden escucharme mientras manejan, donde sea, mientras están de pronto haciendo algún trabajo en la oficina. En fin, cuando ustedes deseen, por seguirme también en YouTube. Y también, bueno, invitarles nuevamente a que visiten la academia, katiaman.com, con estos cursos de emprendimiento que estamos sacando justamente para madres emprendedoras. Es el Netflix de las madres emprendedoras con contenido, con formación continua, que es importantísimo tomarlo en cuenta cuando se desea emprender. Y bueno, no me queda más que despedirnos e invitarles para el día de mañana en otro episodio del podcast con un segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Un abrazo, Yornita. Chao, Katy. Muchas gracias.